Amalia Dolores García Medina, hasta por tres minutos y medio del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidenta. Compañeras, compañeros, el debate que se ha dado en torno a lo que hemos llamado la 3 de 3 ha sido muy intenso en nuestros propios grupos parlamentarios, en esta Cámara de Diputados y en la sociedad, pero el debate hay que centrarlo en algo que resulta fundamental, lo que las mujeres deseamos y queremos que los hombres también compartan es la búsqueda de un nuevo paradigma. Como decía Rosario Castellanos, de otra manera de ser, de otro modo de ser, humanos, humanas y libres, porque lo que hemos vivido a lo largo de milenios es una violencia cotidiana, permanente y reiterada. Esto es insoportable y al mismo tiempo, a partir de las luchas de las propias mujeres por asentar su respeto como ciudadanas, como seres humanos, es que se ha transformado la legislación. Como lo comentábamos en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, La Bancada Naranja, la ley y el Estado de Derecho sí sufren y han vivido cambios que son importantes. Aquí se acuñó el concepto de feminicidios, aquí se votó en esta Cámara de Diputados hace no tantos años que la violación se considerara delito grave, aquí se ha tipificado el delito de hostigamiento sexual, de la misma manera que hemos ido cambiando la legislación y que tenga que ver con ese nuevo paradigma y otra manera de relacionarnos entre los hombres y las mujeres. Lo que hoy se ha planteado, viniendo desde el movimiento feminista, desde la sociedad civil y recogido por el grupo plural de diputadas de todos los partidos políticos, es que también en la nueva Constitución se establezca en el artículo 38 que nadie pueda tener poder político si ha ejercido violencia. No queremos que quien ha ejercido violencia en su entorno familiar, quien ejerce violencia política de género, quien no paga la pensión alimenticia, esté en un espacio de poder político, porque esos espacios tienen que ser de ética y de servicio público, de tal manera que hoy lo que estamos pidiendo, compañeras, compañeros, en esta reforma al artículo 38 constitucional, que puede ser perfectible como es siempre que revisamos una legislación que hoy se apruebe, ojalá sea por unanimidad, y que quienes tienen todavía algunas consideraciones que hacer, que no voten en contra. La solicitud que les hacemos es en todo caso que se abstengan y que vayan al análisis y la revisión de lo que hoy resulta fundamental, poner en el centro el respeto y que en el servicio público estén quienes tengan la autoridad ética para ejercer esa función. La 3 de 3 ahora estará en la Constitución, será ley y tendrá que traducirse también en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida diaria. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Muchas gracias, diputada Dolores García Medina.